Piense a quien le pese amigos, por más que nos guste el metal Piense a quien le pese amigos, por más que nos guste el metal Piense a quien le pese amigos, por más que nos guste el metal Piense a quien, si no le pese amigos, por más que nos guste el metal Piense a quien le pese amigos, por más que nos guste el metal Cien lo pese darte a que nos guste el metal Y es que inmenso para mí, parecido sin doble, noches y lunas que vienen a ver. ¡Ésta vez! ¡Suscríbete al canal! Mientras Dios se esconde, mientras Dios se esconde 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 Mientras Dios se esconde